Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, pues aquí estoy para hablar de Horizonte, una saga americana, el capítulo primero de ese mega western totalizador que pretende dirigir Kevin Costner, el cual tiene hasta el momento dirigidas, o sea, rodadas dos películas, que parece que le quedan las otras dos, para financiar y demás, y que precisamente dentro de ese código que tenemos presente como una especie de, digamos, proyecto excepcional, para hablar precisamente de esa fábula de la excepcionalidad de los Estados Unidos, la excepcionalidad histórica de los Estados Unidos y sus condicionantes, que se llama Conquista del Oeste y todo esto, pues digamos que intenta ser un poco el último grito en el desarrollo de este tipo de épica, que tanto, que tanta cancha ha tenido siempre en el cine estadounidense, ¿no? Lamentablemente, a mí me hubiera gustado salir de allí del pase todo contento, diciendo, ¡buah! Gran película, etcétera, pero tengo que ser sincero, creo que es una película que pelea contra sí misma. Voy a decir que esto es una crítica sin spoilers, porque no es necesario hacer spoilers, porque estamos ante un capítulo primero donde, para empezar, los spoilers los hace la propia película, en una cosa que no me ha gustado nada, en una especie de secuencia de montaje final, donde avanzan cosas que van a pasar en las siguientes entregas, hay que decir que la siguiente entrega va a estar estrenada, la segunda entrega, la segunda película, va a estrenarse en España el 30 de agosto, y tengo que decir, por todo lo que voy a decir después, quiero anticipar que yo estoy deseando verla. Es decir, porque una de las cosas que decía, es difícil hacer spoiler, porque todas las historias de esta película se quedan sin terminar de contar, porque es una presentación de personajes. Y por eso digo que la película lucha consigo misma, que en un momento determinado pienso, incluso, que Kevin Costner se ha metido en un lío muy gordo, porque esta película es una película que con atrevimiento, que yo aplaudo, y con cierta brillantez en muchos momentos de la película, no en todos, no en todo su metraje, pero sí en algunos momentos de la película, pues tiene eso, esa la osadía de negarse su identidad como película y comportarse o cubrirse con la capa de ser un arranque o un principio de una miniserie. Que es lo que, en mi opinión, y por lo que estoy pulsando en la de otros muchos compañeros, es lo que pensamos, ¿no? Es decir, esto, ¿por qué no ha sido una miniserie? Naturalmente, en la inevitable pelea por ser película con un ritmo de miniserie, tenemos tres tramas principales en este primer capítulo, que se supone que van a ser las tres tramas que van a conducir todo el desarrollo narrativo de las cuatro películas que quiere rodar, o sea, que quiere completar Kevin Costner en este mega western, claramente influido por John Ford. Hay momentos en la película en los que incluso yo he detectado guiños, por ejemplo, a una película, un clásico, ya en la etapa muda de John Ford, como es El caballo de hierro. También, claramente, cualquier aficionado al western va a detectar o va a identificar otros referentes inmediatos de la filmografía de John Ford, como por ejemplo, el humor que rodea al sargento y a su esposa, o como por ejemplo, esa trama de centauros del desierto, esa trama de búsqueda de culpables después de un asalto de los apaches, me parece que es bastante obvio, o sea, que tampoco estoy descubriendo ninguna sorpresa ni haciendo ningún spoiler. Pero sí que es cierto que, en general, al presentar personajes en una película que dura tres horas, pero que tiene buen ritmo, hay que decirlo, Kevin Costner nos ha puesto muy difícil la calificación, porque a la hora de ser sinceros con nuestros lectores, seguidores y demás, yo tengo que confesar que a mí la película se me ha quedado un poco tibia, un poco floja, que el propio personaje de Kevin Costner se me queda un poco más que un arranque, pero un arranque que no llega a arrancar, es decir, no estamos en una película que diga, bueno, es que te voy a presentar al personaje, esto no es, a ver, como lo digo, esto no es la dinámica del Señor de los Anillos, esto es más parecido a como cuando estrenaron en España en dos sesiones, en dos partes, dividida en dos partes, érase una vez en América de Sergio Leone, pero por supuesto carece de todo el tono operístico que pudiera haber tenido en manos de Sergio Leone. Costner casi diría que se niega a jugar con las claves de la épica, que sin embargo se le suponen a este tipo de proyecto, para entrar mucho en los personajes, en un intimismo, incluso visual, con mucho trabajo de plano medio, primer plano y demás, con los personajes y con la propia historia, y los personajes están muy bien presentados, y los personajes son interesantes, salvo el suyo, que a mí se me queda poco más o menos en un boceto, y que indudablemente es un personaje que va a crecer en películas posteriores, pero que en esta se queda flojo, se queda tibio, se queda como a medio cocer, se queda a medio cocinar, ¿no? Pero en realidad es que eso pasa con todos los personajes, porque realmente estamos en una dinámica, como he dicho, de ritmo de miniserie, de personajes que se presentan, y de tramas que se presentan, pero que obviamente no van a concluir, tampoco creo que van a concluir en la siguiente entrega, pero bueno, supongo que eso también derivará del tema de taquillaje, de taquilla, que puedan conseguir la primera y la segunda parte, y lo que vaya a pasar, o lo que se pueda intuir por parte de Costner, de lo que va a pasar con este megaproyecto, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que resulta particularmente incomprensible, es que el propio director y protagonista, coprotagonista, bueno, en realidad estamos ante un protagonismo coral que va recorriendo varias fases de lo que es esa especie de viaje a la conquista del salvaje oeste, por decirlo así, donde hay mucho picoteo, se habla de todo un poco, pero muy poco de todo, y donde realmente faltan... hay momentos, hay momentos que sí, que efectivamente son sólidos, por ejemplo, es muy interesante la conversación que mantienen, o sea, el diálogo que se establece entre el oficial de la caballería, su superior y el sargento. Me parece que ahí está el meollo, por lo menos, de esta primera parte, pero incluso con todo ese juego de referencias y todo eso, que además hay que decir que los westerns anteriores de Kevin Costner sí tenían una clara identidad cinematográfica, y yo creo que a este le falta un poco el tono cinematográfico. ¿Significa que sea una mala película? No, insisto, son tres horas, va como un tiro, y realmente no notas las tres horas, o sea, que es un buen espectáculo, es una buena película, pero el problema es que como película se queda sin concluir. Y no se queda sin concluir de una manera, como decía antes, esto no es el Señor de los Anillos, de Peter Jackson, cuando empezábamos con la Comunidad del Anillo. No, esto no es una historia que se queda cortada, porque se va a contar en tres partes y tal, pero la propia Comunidad del Anillo, la propia película de Peter Jackson, esa adaptación del Señor de los Anillos de Tolkien, tenía unos arcos muy claros de desarrollo de personajes, tenía unos puntos de giro en guión, y unos puntos de refuerzo argumental muy claros, y tenía su conclusión como primer capítulo. El problema es que aquí se llama capítulo 1, pero en realidad lo que ocurre es que se produce una especie casi diallo de tajo en todas las historias que se están contando, en esas tres tramas principales que se están contando, y fruto de ese tajo, pues es que nos quedamos, todo queda por narrar, aparentemente en una segunda, tercera y cuarta película. Creo que está muy bien que Cosner confíe tanto en su proyecto, pero aquí se trata también de confiar en el público y en el tipo de trabajo que se va a hacer de propaganda con el público y demás, y yo creo que, sinceramente, creo que Horizonte no es el capítulo 1, por lo menos, lo que el público esperaba, pero al mismo tiempo se produce una curiosa magia que hace que todos, o la mayoría de los que la hemos visto, estemos esperando, todos no, a lo mejor, pero sí la inmensa mayoría estamos esperando a ver la segunda parte, o sea, que tiene personajes, tiene actores, evidentemente, y tiene un buen trabajo de narración visual, eso sí, negando radicalmente la épica, pero con todo y con eso estamos ante una película cuyas historias faltan, cuyas historias no concluyen, y eso genera cierta frustración en el público, de la cual podría haber salido fácilmente reforzando más su personaje, dándole más sentido a su personaje, y su personaje entra ya a mediada la película, casi, o sea, entra demasiado tarde, en mi opinión, y después el desarrollo que tiene es muy parco, es muy breve, es muy tibio, por decirlo así, aunque tiene, como digo, hay secuencias en la película que son muy sólidas, hay una, tampoco diría yo que las escenas de acción de esta película superen como manejó también la acción Kevin Costner en Open Runs, creo que es mejor Open Runs, claramente, y no tiene ese tono de cosa excepcional y épica que se suponía que iba a tener, pero que sí que poseía bailando con lobos, y que era todo paisaje, que era todo un despliegue totalmente épico y demás, aquí anda más contenido en eso, y creo que al final, no es que sea una película fallida en absoluto, no creo que sea una catástrofe ni nada de esto, no, yo le voy a poner una calificación de entre tres estrellas y media y cuatro, por lo que promete más adelante, y porque estoy seguro de que viendo la segunda película va a haber que recalificar esta, porque en realidad es un poco injusto, yo creo que casi sería más justo hacer una, habrá que hacer un comentario posterior a la estrenada de la segunda película, asociando las dos películas, creo que eso sería mucho más justo con la, con el largometraje, con este primer capítulo, y creo que juzgando capítulo 1, capítulo 2, va a ganar puntos, y por eso estoy entre las tres estrellas y media, las cuatro, y me voy a inclinar por las cuatro, porque hoy me levanta optimista, pero la realidad es que se me queda tibia, se me queda, se me queda con poco tono cinematográfico, con poco gancho, en algunos momentos, y sin embargo hay otros que están muy bien, por ejemplo el diálogo con el hermano, el hermano de la banda, el hermano menor de la banda, el hermano pirado de la banda, toda esa escena del diálogo entre Koshner y el hermano pirado de la banda, es el tipo de momento que estamos esperando en la película, y que aquí se produce, el diálogo entre los militares, que resume toda la trama de la película, y posiblemente de la saga, esos momentos son los que hacen falta, el momento del primer ataque, del primer ataque de los apaches, a la posición esta establecida de los colonos, todo eso, esos tres momentos, a mí me parecen que son significativos, de que esta película es una buena película, merece sus cuatro estrellas, y por eso estoy inclinándome cada vez más, de pasar de las tres estrellas y media a las cuatro, pero cuando pienso en el tono, cuando pienso en esa especie de pelearse consigo misma, de, digamos, querer ser lo que no es, decir que es película, cuando en realidad claramente es miniserie, y ese tajazo que me mete en todas las tramas, junto con el para mí, sinceramente, tremendo error, de hacer esa especie de avance de lo que va a pasar, acercándose mucho, o incurriendo incluso en algunos spoilers, sinceramente, yo creo que es lo que me vuelve para atrás, a las tres estrellas y media, o sea que estoy ahí, estoy como un péndulo, de tres estrellas y media a cuatro, pero ha sido una poco grata sorpresa, en ese sentido, porque yo me esperaba, conociendo los trabajos anteriores de Kostner, y dejando a un lado esta de mensajero del futuro, que también es un western, por cierto, aunque sea ciencia ficción, pero claramente es un western, dejando de lado esa que le sale un poco más pocha, pero yo pensaba en open rush, pensaba en bailando con lobos, y iba un poco convencido, un poco de que me iba a encontrar, pues con una especie de algo parecido, de una película de cuatro estrellas y media, casi cinco, una cosa así, y no, y no, para mí está eso, entre tres estrellas y media y cuatro, y ya digo, me voy a inclinar por las cuatro, confiando en que cuando veamos la segunda película, que como digo, se estrena aquí en España, el 30 de agosto, pues vamos a tener que recalificar, o vamos a tener que, no recalificar esta, porque esta es lo que es, y esta es lo que es, pero sí que vamos a tener que replantearnos, ese análisis de las dos, esa crítica de las dos películas juntas, del capítulo uno y del capítulo dos, también apuesto, que si hacen las dos siguientes, la tres y la cuatro, que yo creo que saldrán adelante, aunque sea en plataforma, o en cine, en fin, pero creo que merecerá la pena, merece la pena ver las cuatro, y ver a dónde nos lleva Kostner, en este viaje, pero también creo que cuando se estrenen, si se llegan a estrenar, que yo confío en que sí, ese capítulo tres y cuatro, entre el uno y el dos, y el tres y el cuatro, vamos a ver un punto, claro de inflexión, o un trabajo, digamos que posiblemente, estamos hablando de cuatro películas, de muy largometraje, pero en realidad, estaríamos hablando, solo de dos arcos principales, desde el punto de vista argumental, yo creo que el capítulo segundo, puede ser, algo que complete, esta impresión, más floja, del capítulo uno, e invito a que la gente, saque sus propias conclusiones con esto, y acude a verla, porque es una película, para verla en el cine, aunque no tenga un formato, de gran pantallón y tal, pero si es una película, para verla en el cine, creo que como digo, vamos a ver que al final, en todo este lío, de cuatro películas, de largometraje, de muy largometraje, etcétera, lo que encontramos son, en mi impresión, estoy especulando, dos arcos, dos arcos argumentales, en cada uno, bueno, pues que se acabó, se acabó la batería, amigos, pero no importa, porque retomo un poco, la idea que estaba expresando, para ir terminando, esta videocrítica, es simple y llanamente, que pienso, que va a haber dos grandes, arcos argumentales, el primero expresado, en el capítulo 1, y el capítulo 2, y el segundo, expresado en el capítulo 3, y el capítulo 4, y que esos arcos argumentales, pues, van a ser bastante diferentes, unos de otros, unos de otros, en cualquier caso, se articule así, o se articule de otra forma, seguirá siendo, esa pelea, de una película, que se niega a ser película, y que quiere ser, y que quiere expresarse, como miniserie, pero seguir siendo película, o sea, no se entiende mucho, más allá de que esto sea, muy interesante, desde el punto de vista, del actual peso, que tiene en el mercado, pues esa producción, para plataforma, y de lo que está pasando, en el cine, en ese sentido, también creo, que esta película, por eso creo, que hay que aprovechar, para hablar en el cine, es una buena, es una buena, un buen, un buen elemento, de reflexión, sobre qué está pasando, en el cine, a nivel de distribución, y demás, con esas producciones, dirigidas por gente, como Scorsese, o con ese, con los asesinos de la luna, o ese Napoleón, de Ridley Scott, ese tipo de producciones, que sin llegar a cines, se hacen directamente, para explotación, en plataforma, es otro tipo, de producciones, de plataforma, que se explotan, en cine, creo que en todo, este puzzle, pues este, esta pieza, que es Horizonte, es muy interesante, y por eso merece la pena, como aficionados, que somos al audiovisual, verla, en pantalla grande, pero, insisto, se me queda, mucho más tibia, de lo que yo esperaba, mucho más floja, mucho menos, con mucha menos tensión, de la que esperaba, de un Westen, con la firma de Costner, y, y ahí lo voy a dejar, tampoco quiero alargarme más, ya digo, no hay que hacer spoilers, porque los spoilers, se los hace la propia película, casi, que te cuenta, un montón de cosas, en una, en una secuencia, de montaje al final, anticipando lo que va a pasar, y, aquí lo dejo, habrá crítica escrita, y ahí me voy a ir más todavía, en fin, si os apetece leer, pues ahí sigo comentando este tema, hasta luego, Acción, tu revista mensual, de cine y series, con los mejores estrenos, de cine, fichas y reportajes, coleccionables, series de televisión, y cuatro posters, todos los meses, búscala en tu kiosco, de cine y series, de cine y series, de cine y series, de cine y series, Gracias.